Yo soy Ares, ¿cómo estáis? Estaba por internet y me encontré con esto. Vi esta foto y pensaba que era típica foto editada para llamar la atención hasta que me metí al perfil de este chico a investigarlo un poco más. Con esa cintura tan estrecha estuve mirando fotos y vídeos y yo pensaba que era Photoshop, pero al final me di cuenta de que no. Este es Diego Alindo, un colombiano de 23 años, con un look clásico de esa línea que tanto me gusta a mí, con una cintura muy estrecha. Ya sabéis que uno de mis físicos favoritos es el de Dino. Puede que el mejor sea Ceban, pero a mí el físico que me gusta es ese. No es una persona que tenga tampoco demasiado seguimiento, quizá no sea muy conocido, de hecho yo ni lo conocía, pero es que ha sido verlo y he tenido que seguirlo sin más. Es un IFBB Pro, ¿vale? Es culturista profesional. Obviamente la categoría Classic Physique no va a ser Open, ¿verdad? Os voy a contar un poquito más de él mientras vemos un posting de invitado que hizo. Esto significa que no está en punto de competición, ¿vale? Simplemente en un evento a ti te invitan para que hagas una exhibición y ya está. No penséis que este es el punto con el que va a salir a competir. Una cosa de las que más me ha asombrado es el arte con el que posa. Ojalá pudiera poneros la música original, pero ya sabéis, el copy. Ya no solo estoy hablando del tema de las poses, de lo bien que las hace, sino de las transiciones que mete entre ellas. Hace unos movimientos muy sutiles, muy elegantes, con los que va transicionando de una pose a otra y todo fluye en el escenario. Yo creo que el culturismo clásico no solo es tener un físico increíble, sino saber mostrarlo y saber hacer ese arte, esa coreografía. Ya vimos la importancia del saber posar en el Arnold Classic, que sabéis que dan un premio económico bastante alto al mejor posador. Quizá en un Olimpia no sea tan importante, pero en un Arnold sí que lo es. En este vídeo no me voy a dedicar a sacarle ningún fallo porque, vuelvo a decirlo, tiene 23 años, todavía tiene bastante que mejorar. Esa calidad, esa piel, ¿vale? Se la van a dar los años y en cuanto al tamaño muscular, especialmente en el torso, que se ve que le hace un poco más de falta, lo irá consiguiendo con los años. La estructura la tiene, las líneas la tiene, tiene todo lo necesario para ser un gran Classic. Es un Classic de una talla más bien baja, de acuerdo, mide unos 69 y su límite de peso son 83 kilos. Yo no sé con qué peso va a salir a competición, asumo que le quedarán unos cuantos kilos por llegar al límite. Me lo voy a inventar y voy a pensar que saldrá en torno a unos 80 kilos quizá. El potencial en Classic Physique no es como en Open, se alcanza mucho antes. Yo pienso que en torno a los 26-27 años es una edad en la que muchos de los culturistas alcanzan su Prime en Classic Physique. Y si Diego Galindo sigue la misma norma, podríamos estar hablando de que le quedan todavía unos 4-5 años para estar en su mejor punto. Vuelvo a decir que el posing que estamos viendo no es en punto de competición, es simplemente una exhibición, ¿vale? De su físico no solo me llama la atención su estrecha cintura, sino que sus piernas me parecen muy buenas. Tiene unos cuádriceps muy grandes, pero es que también tiene mucho gemelo, un músculo que no suele destacar demasiado en la mayoría de culturistas. Tampoco tiene mal femoral, en general diría que el tren inferior es su punto fuerte, pero el torso tampoco está nada mal. Si nos fijamos en fotos más actuales que está más definido, la anchura de hombros que tiene es como dos o tres veces su cintura, es absurdo. Tengo entendido que está siendo preparado por Fran Spin, un preparador de culturismo bastante bueno, así que podemos decir que está en muy buenas manos. Está tan solo a dos semanas de competir y cuando compita, intentaré encontrar la competición y enseñaros qué tal le ha ido. Y yo creo que lo va a hacer muy bien en esa competición, según pasen los años y vaya ganando calidad muscular y tamaño, y con ese arte para posar que tiene, yo creo que va a ser muy buen Classic Physique. Como ya os he dicho, no lo comparéis con tops del Olympia ni mucho menos, solo tiene 23 años, todavía le queda mucho que mejorar. En fin, dejadme si queréis en los comentarios qué opináis de este físico y de este chico de Diego Galindo, si creéis que tiene potencial, dónde creéis que va a llegar, lo que queráis. Nada más por hoy, se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo.